Bueno, como verás, Patricio Graf, esto es un tema que nos está encendiendo un poco. ¿Cómo estás vos ante toda esta situación? ¿Cómo estás? Te saluda Germán Sosa, estamos con Eduardo Caimi, Gustavo Sima, Damián Trigini y Fernanda Bonel aquí en Club 947 en segundo tiempo. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tratando de llevar esta situación adelante, está claro que para nadie es una situación simple y fácil, pero bueno, es lo que nos toca, es algo totalmente nuevo para todos, tenemos que tratar de ser conscientes, bueno, acá hablando un poco y escuchándolos a ustedes, la inconsciencia que hay de hacer en Santiago una fiesta nocturna para 400 personas. Ah, bueno. Sí, la inconsciencia la verdad que supera los límites de la realidad y bueno, tratando ya le digo de poder llevar esto lo mejor posible, ya llevamos 45 días de encierro, con entrenamientos vía Zoom, con videos, con intentos de llevarlo lo mejor posible desde la parte ya hasta psicológica, no solamente de la futbolística o física. Yo creo que en el regreso de esto, cuando sea, no sé si será pronto o no, va a tener una repercusión psicológica muy grande y esa va a ser la parte más complicada de resolver. Mirá, sí, esto es, a ver, si hay autoridades que te indican qué edad, te quedad, hermano, 400 personas, una fiesta, pero ¿quién fue el osado realmente para hacer semejante cosa en medio de una situación como esta? Por supuesto que hay que esperar que las autoridades vayan encontrando soluciones, y no es una anarquía, cada uno hace lo que se le antoja, no es así. Pero bueno, la van llevando, y ahí en Chile en algún momento, yo decía antes, Patricio, Cobresal había hecho un intento por volver a entrenarse, y medio le pararon ese intento desde el gobierno, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Club Cobresal está en El Salvador, una ciudad minera, totalmente minera, a 2.700 metros de altura, es una ciudad que hicieron justamente para la mina los americanos, tiene una población de 1.500 habitantes aproximadamente, es pequeña, el acceso es bastante restringido y complicado, y bueno, sinceramente era una zona que no había riesgo porque en principio no entraba ni salía nadie sin hacerse ante una prueba, pero bueno, hay restricciones que hay que cumplir, como los he escuchado a ustedes, cuestiones son lógicas y hay que cumplirlas, de esa manera también creo que cuidamos al resto de la gente, no solamente nos cuidamos nosotros, y bueno, esto duró, si no me equivoco, creo que tres entrenamientos, porque ellos los estaban haciendo cada día por medio, con cinco jugadores bien distribuidos en el campo de juego, cada uno se llevaba su ropa, se la lavaba, no se duchaba en el club, terminaba y se iba y se duchaba en su casa, como es todo tan cerca, era todo más ágil y más fácil, pero bueno, igualmente el gobierno impidió volver a los entrenamientos, y hoy se está planificando, como usted bien dijo también, ya se está buscando protocolos, fechas, formas, y la idea es volver de acá a un mes, con grupos de jugadores no muy elevados, cuatro o cinco, con ya un trabajo predefinido y enviado en el día anterior, para no tener demasiado tiempo escuchando o ejemplificando y explicando, entonces llegar a hacer entrenamiento de una hora, volverse al coche y irse cada uno a su casa, ducharse en su casa, y de acá a dos meses, si Dios quiere, sí ya volver a los entrenamientos grupales, pero bueno, esto es un boceto que se está conversando, todavía no hay nada efectivo. Patricio, todo esto en el contexto de una situación bastante inquietante en la Asociación Nacional de Fútbol de Chile, porque hay renuncias y porque hay cierta inestabilidad para algún que otro dirigente. Sí, sí, esto es así, hay gente que quiere volver porque necesita, por cuestiones económicas, por poder llevar adelante económicamente a la federación, a los clubes, hay clubes que están presentando la quiebra, como ustedes saben son todas sociedades anónimas acá, y empiezan a presentar quiebra, ya la presentó Colo Colo, viene en camino la U de Chile, y bueno, se está poniendo muy complicado todo, y bueno, lógicamente hay formas de pensar totalmente diferentes en la federación y esto lleva, bueno, enfrentamientos, renuncias, y bueno, y todo lo que va a cargar. Patricio, tuviste una experiencia bastante amplia como futbolista, después de surgir en Central y terminar tu carrera en gimnasia en Holanda, yo recuerdo que jugando para Feyenoord se habían ido con Vitamina y Tati, Gusto Montoya, ¿no? Sí, exactamente, sí, ¿qué tal, Damián? Nosotros nos fuimos con Vitamina juntos, y a los seis meses viene Julio Cruz y Tati, Gusto Montoya, éramos los cuatro argentinos, después había un chico uruguayo, Picún, y bueno, mi carrera se desarrolló casi en su totalidad como jugador en Europa, después de Holanda me fui a España, estuve 12 años fuera, y bueno, volví a retirarme en gimnasia y grima de La Plata. Y la primera pretemporada o la segunda que hiciste en el club, si mal no recuerdo, vinieron a hacerla aquí en el invierno europeo al verano argentino. Feyenoord hizo pretemporada en Mar del Plata, lo recuerdo perfectamente porque me tocó ir a entrevistarlos al hotel, creo que fue el verano del 97. Exactamente, sí, fue así, la segunda pretemporada, la primera la fuimos a hacer a Alemania, hicimos fútbol indoor, porque hacía mucho frío, campos congelados, y la segunda sí, fuimos a Mar del Plata, hicimos un amistoso con River, la pasamos bien, la verdad que fue una linda experiencia. ¿Qué te quedó de Holanda con respecto a tu vivencia? Porque después jugaste en otro club, además del Feyenoord, y bueno, fue tu primera experiencia fuera del país. Bueno, me fui muy joven, me fui con 20 años, me costó bastante adaptarme, primero porque Holanda es un fútbol muy técnico y muy táctico, y mis características como jugador eran la agresividad, el robo, la entrega, y la parte técnica era lo que más me costaba. Entonces, bueno, en un fútbol holandés donde el control y el pase son fundamentales, los perfiles son cuestiones que hoy se habla tanto, pero bueno, en esa época ya se trabajaba mucho, me costó, me adapté, después me fui al Den Bosch, un equipo que estaba peleando el descenso, yo me había roto los cruzados y hacía casi un año y medio que no jugaba, entonces necesitaba mostrarme que estaba apto para jugar, que estaba en condiciones, me fui a jugar los últimos tres meses de mi contrato con el Feyenoord, la préstamo al Den Bosch, jugué, anduve bien, me mostré, y de ahí salté a España, al Sporting de Gijón, Rayo Vallecano, Numancia y Hércules, el último que estuve en Europa. Muy barba, qué experiencia extraordinaria. ¿Cuáles fueron los jugadores que más te impactaron dentro de la cancha, como compañeros, como rivales, cuáles fueron esos futbolistas distintos, diferentes, que te sorprendieron, Patricio, en este gran recorrido? Bueno, el que más me sorprendió en el Ajax fue Babanguida, un extremo muy, muy rápido, rapidísimo, rapidísimo. Y bueno, después, lógicamente, Figo, que tuve que enfrentarlo, tiene un centro de gravedad muy bajo, un freno y un arranque impresionante, Zidane, bueno, Zidane estuve cerca, no le pude llegar a tocar el balón, estuve cerquita, y bueno, Rivaldo, Ronaldinho, fueron jugadores totalmente diferentes en todo sentido. Qué barba. Mucha alegría. Cuando ibas con Zidane ya desaparecía la pelota, ¿no? Tocaba y soltaba y ya no había manera. Uno pensaba que iba a hacer algo, quería intuir lo que podía llegar a hacer Zidane, y él hacía totalmente lo contrario. Creo que él intuía lo que yo intuía, entonces hacía otra cosa. Ajá, qué bueno eso. Por ejemplo, a ver, una jugada puntual. A ver. Un pase aéreo, que bueno, este va a controlar con cara externa, va a quedar perfilado por este lado, entonces yo al leer eso fui por ese mismo lado, y él hizo totalmente lo contrario, controló con cara interna y se fue hacia adentro, y me dejó pagando. Dando vuelta. Pero bueno, son sin lugar a dudas jugadores diferentes en todo sentido. Qué linda historia, ¿eh? Qué historia esa. Bueno, a ver, como te notamos muy tranquilo, nosotros tenemos una compañera, Fernanda Bonet, que siempre hace alguna preguntita que... No, 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 son preguntas... Son preguntas raras. Estamos hablando de fútbol y por ahí ella te pregunta de los ovnis, por ejemplo, qué sé yo. Es así. Si estoy capacitado a responder, no hay problema. Muy bien, muy bien, perfecto. Fernanda, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Si pudieses vivir dentro de una película por un día, ¿cuál elegís? Volver al futuro. Me encantó. Creo que fue una de las películas que más me gustó, de las cuales hecha en su época y cuántas cosas que vemos hoy que se han hecho realidad, y bueno, y que también te da la posibilidad de corregir lo que uno hizo mal. Pero, ¿quién serías? ¿Martin McFly, por ejemplo, o el jovato del auto eléctrico? ¿No? No, Martín, Martín. Martín, Martín. Muy bien. Escuchame, ¿y a dónde irías? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás, hacia atrás. Sí, sí. Corregir aquellas cosas que uno hizo mal, porque para adelante no sé qué es lo que va a pasar, si voy a estar o no voy a estar. Pero sí corregir decisiones que he tomado. Bueno, en un momento, cuando estoy por dejar el Feyenoord, tenía dos propuestas, una ir a España y otra ir a Bélgica, y bueno, tomé una decisión que, a ver, no es que, bueno, nunca sabré si fue buena o fue mala, pero creo que si hoy volvería atrás, elegiría ir a Bélgica. Ajá. Era un club grande, competía internacionalmente, libertad de sueldo. Está bien. Champions League. Y me ofrecían un contrato de cinco años, era todo muy bueno. Pero bueno, tal vez si tomaba esa decisión, quisiera volver el tiempo atrás también, hoy. Mirá, ¿cuál era el club? El Anderlecht. El Bruja. El Bruja. El Bruja. El Bruja, mirá. Es peligroso eso, porque viste que Martín tocaba algo, no tenía que tocar nada, porque todo lo que tocaba, por ahí borraban personajes de fotos, era complicado. Y yo suelo tocar bastante, soy bastante lo que toco. Por ahí se complicaba, pero bueno. Gustavo, Gustavo, tenías una más. Sí, mi inquietud a propósito de esta gran experiencia europea y comparando un poco las informaciones que vienen llegando, a propósito, Patricio, de la reanudación de los entrenamientos con las previsiones del caso en la Bundesliga, lo que sucedió en Holanda también, de interrumpir el campeonato, lo que está ocurriendo en España e Italia, que fueron azotados por este coronavirus, pero también están tratando de reactivar la actividad. Comparado con lo nuestro, ¿qué podés decir? ¿Qué podés reflexionar al respecto? Bueno, creo que a nosotros, bueno, Sudamérica, podríamos hablar de que nos ha dado mayor tiempo de reacción y en la gran mayoría de los países reaccionaron de buena manera. Creo que tanto España, Italia, Portugal, fueron países que pensaron que era una simple gripe y no pasaba nada y bueno, y seguimos. Y bueno, también no los acompañaba el clima, porque en ese momento estaba en una zona fría, ahora empezó a cambiar bastante la temperatura y supuestamente el virus soporta menos el calor. Nosotros estábamos al revés, con más calor. Creo que las determinaciones que están tomando las autoridades en Sudamérica en general son correctas. Sin lugar a dudas también lo avalan los números de contagios y de fallecidos. Entonces, bueno, creo que vamos por el camino. El tema, claro, es la cuestión económica de todos los países. O nos morimos de hambre o nos morimos por el virus. Tenemos que elegir cuáles son las que vamos a buscar. Patricio, gracias por atendernos. Un gran abrazo y lo mejor ahí en este... Bueno, para todos es en general lo mejor. A vos en O'Higgins y a todos, a cada uno en lo suyo, una vez que pase todo esto. Nos gustaría a nosotros ir al futuro, a ver cómo se solucionó y cómo es la vida de todos nosotros después de una experiencia de esta característica que, por supuesto, es absolutamente nueva para todos. Los de la Gran Depresión, los que vivieron la Gran Depresión, me están diciendo... Lo nuestro fue una cosa, hablado de esto. Con el parón que se está produciendo. Pero bueno, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a ustedes. Y también les digo lo mejor. Así salimos adelante y rápido que lo necesitamos. Para Frenchy, Patricio Graff, técnico de O'Higgins en Chile y además recorriendo un poquito su camino.